En realidad esto marca tal vez una diferencia y un hito histórico en la vida institucional de la universidad. En sus 113 años se logró este reconocimiento que esperamos pues que podamos sostenerlo y ojalá que cada día la universidad pueda ser mejor para beneficio de los nariñenses y de Colombia en general. Definitivamente algo muy importante es el fortalecimiento que han tenido durante esta trayectoria los grupos de investigación. Sí, en realidad debemos reconocer el trabajo de los grupos de investigación ha sido determinante para este reconocimiento a partir del hecho de que durante ya más de 5 años el progreso es constante por parte de los grupos. El ascenso en el escalafón de conciencias es constante también y los grupos han venido teniendo un trabajo de fortalecimiento que ha sido muy importante y que es determinante en la obtención de este logro. También muy importante es el trabajo de los docentes que durante muchos años han consagrado gran parte de su vida y su trabajo a fortalecer y sobre todo hacer investigación dentro de la región. Sí, justamente el día de hoy lo que estamos reconociendo es que la acreditación institucional es un logro de toda la comunidad universitaria, de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores y en este proceso en realidad es la suma de las voluntades, la suma del trabajo, la suma de los logros institucionales lo que nos permitió obtener la acreditación. ¿Qué viene aquí en adelante precisamente para esos grupos de investigación, unos que ya están acreditados, catalogados dentro de conciencias? ¿Qué va a pasar con ellos? En general para todos nosotros, para todas las personas que venimos laborando en la necesidad, para nuestra comunidad académica, lo que se viene es sostener esta acreditación. Ojalá que en el próximo proceso, en el año 2022, logremos incluso ampliar más el tiempo de la acreditación, pero eso hay que hacerlo desde ya y de hecho ya estamos trabajando en ese propósito y hay personas que están, todos los equipos saben lo que tienen que hacer. El mejoramiento es una condición continua y es el mejoramiento continuo el que nos va a asegurar que la universidad en un futuro próximo vuelva a reacreditarse y ojalá por más tiempo. Hablando precisamente de eso, la acreditación se ha convertido en una exigencia para todas las personas, todo el estamento educativo. Sí, en los procesos de aseguramiento de la calidad, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, son procesos que ya, digamos, se vuelven parte de la rutina de las instituciones públicas. El mejoramiento continuo es uno de los retos fundamentales de las instituciones y la Universidad de Nariño, por fortuna, no es inferior a eso y como les decía, estamos trabajando en ese proceso y sabemos que tenemos clara conciencia de los retos que se vienen a futuro. Carlos, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias. Con el reto de seguir fortaleciendo la educación y precisamente de seguir brindando una mejor calidad educativa al departamento de Nariño, estos 113 años se han conmemorado de una forma muy satisfactoria para todo el departamento.